Dale pa la rumba Ba, pa, pa, pa Dale pa la rumba Ba, pa, pa Báilame coqueta mami, encima de la mesa Tra, trah, 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 trah Tu mueve todo tu cuerpo Palante y patrón Tra, trah, 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 trah Tu mueve todo tu cuerpo Palante y patrón Dale pa la rumba Pa, 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 pa Dale pa la rumba No que el mejor Toma poquito Dale pa' la rumba. Te ríamos, te corredíamos. Dale pa' la rumba, no pierda el enfoque. Cosas que esta noche quiere que te lo coloque. No traiga a su novio que quede que yo se lo toque. Si no quieren que lo recorga que no se amote. Dale para las rumbas, no quede el enfoque No sé qué hasta no te quieren que este loco bloque No traiga a su novio que tiene que hacer un poco Si no quieren que los retoma, que no se aboque Dale para las rumbas, dale para las rumbas No quede el enfoque No sé qué hasta no te quieren que este loco bloque No sé qué hasta no te quiero que este loco bloque Tengo bien violento, violento para la lupa Yo falto a mis tonos y yo ya loco y yo ya loco Suéntame ese movimiento con un movimiento, que la pizza explota. Dale pa' la rumba, donde ríamos, ríamos, y te corredíamos. Dale pa' la rumba, No pierde el enfoque. Pensás que esta noche quiere que se lo coloque. No traiga a su novio, que a este juego se lo toque. Si no quieren que los recoban, que no se aboque Dale pa' la rumba, no pierda el enfoque No saca esta noche, quiere que este loco bloque No traiga a su novio, quiere que ellos se lo enfoque Si no quieren que los recoban, que no se aboque Dale pa' la rumba, dale pa' la rumba Dale pa' la rumba, no pierda el enfoque Dale pa' la rumba, dale pa' la rumba No saca esta noche, quiere que este loco bloque César DJ El remix